hola sean bienvenidos a su canal de mundo asiático hace poco sé que muchos han llevado una gran decepción sobre el estreno del key drama estamos muertos 2 el cual había sido anunciado para el día 28 de enero esta fecha circuló primeramente por la plataforma de tik tok en donde salió pues esta supuesta fecha de estreno haciendo que más de uno pues se siente emocionado que ya pronto iba pues a disfrutar de la segunda temporada no pero lamentablemente esto no puede ser así porque primero que nada no ha habido ninguna imagen sobre una supuesta grabación de la segunda temporada ni tampoco ha salido ningún vídeo clic donde podemos ver cómo se ha ido elaborando esta segunda temporada lo único que sí podemos saber es de que va a haber una segunda temporada debido a que netflix ha dicho de que pronto se va a estrenar pero esto es lo único que tenemos pues confirmado y de esto nosotros debemos de tener paciencia y esperar a que se elabore y se concrete pues nosotros que conocemos sobre lo que es las grabaciones de los key dramas sabemos bien de que esto tarda bastante pues en salir no porque primero está pues la preproducción y la postproducción donde más se demora y si queremos ver algo decente y con altas expectativas pues debemos darle el tiempo necesario y otra cosa que me asombró de sobremanera es que dijeran que allá en corea del sur ya se había emitido pues este key drama no pero en realidad no es así todo esto es falso haciendo pues que todos los fans de este key drama hagan un revuelo y pues ya quieran verlo así que lo mejor sería tener paciencia y esperar pues a que en netflix o cualquier otra página oficial de este key drama nos digan una posible fecha este vídeo corto lo estoy haciendo para pues aclararles lo que está sucediendo y que ustedes no se hagan falsas ilusiones es por esto que como les digo hice este vídeo rápido y bueno cualquier novedad que salga de este drama lo voy a publicar mediante una pequeña publicación para que ustedes tengan pues una fecha más clara esto sería todo sobre este vídeo y si ustedes desean ver alguna lista de dramas de actores coreanos o chinos y ver también algún resumen también de key dramas o cd dramas pueden pasar por el canal conmigo sería todo cuídense mucho hasta la próxima